Dios nos ha permitido conocerlo a través de lo que ha creado, como lo afirma Romanos 1.20. Por lo tanto, su diseño inteligente está presente para quien quiere verlo. El sistema inmune es una muestra del poder maravilloso de Dios como creador. Ciertamente, la entrada del pecado provocó situaciones adversas como las enfermedades autoinmunitarias. Sin embargo, a pesar de ello, Dios nos dotó de elementos esenciales para mantener la denominada tolerancia inmune. Te invitamos para que te unas a la conferencia de este sábado y juntos aprendamos más sobre Dios como el creador y diseñador de la vida y que dotó a la especie humana de capacidades especiales para afrontar los efectos nocivos del pecado.